hola 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 cómo les va me gustaría asegurarme de que me están escuchando bien cómo les va a la caja de pandora voy a asegurarme que me están escuchando me gustaría que por favor me avisen si ya están en vivo escuchándome y cómo les va a cada uno de mis compañeros de era los de américa los de europa los de otros lugares del mundo un placer estar aquí nuevamente con ustedes hoy ha tocado un tema lindo un tema si bien este no es muy teórico es algo súper importante y para nuestra cotidianidad porque y porque estamos y acá en argentina donde yo vivo aún es 30 de diciembre pero para muchos que están en europa ya es el último día de este año 2018 por lo tanto no importa en lo que creamos lo que hacemos todas las personas llegado a este día si uno o dos días antes de finalizar el año todos empezamos a generar deseos o no entonces algunos en velas otros este hacen promesas otros simplemente esperan a ese horario en que uno levanta una copa o sea que brinda no sólo con sus seres queridos y hace ese pedido el tema es que lo habrán preguntado alguna vez porque a veces parece que eso que yo pedí en año nuevo tenía más energía a favor y porque a veces no porque a veces no me resultó entonces en realidad ahora vengo a traerte la mirada desde la bioenergía aurea te voy a dar el por qué funciona mucho más ese deseo ese pedido que hacemos si está alineado con uno de nuestros chakras si estás acá en vivo ahora y no sabes cuáles son los chakras quedate tranquilo porque ahora vamos a hacer un repaso rápido para que conozcas cuáles son esos chakras principales de cada uno de los seres humanos de los seres vivos en realidad para que hagamos un repasito rápido y podamos hacer un deseo por cada uno de esos chakras pero antes permítanme si darle la bienvenida a todas estas maravillosas personas que están ahora dedicándole un tiempito a este programa lo están viendo en vivo que me están haciendo el aguante para llevar esta información a sus hogares y hacer del mundo como siempre digo un lugar mejor así que que vamos a saludar a ver acá bien bueno lis gabriel lady nora iris pablo andre somos muchos mística laura y liana anna marcelo bueno hay muchos conocidos maite de león maría vivian jazmín patricia cruz rosa bienvenidos a todas las personas que están ahora en vivo ojalá y ojalá puedan si llevarse este conocimiento pero como siempre digo integrarlo a su vida lo que sea que les guste lo incorporan lo que no les gusta lo dejan pasar y está todo bien si así llevamos esta buena energía que estamos generando entre todos aquí las llevamos a nuestras vidas para que inicie el 2019 con lo mejor de nosotros y hablando de lo mejor no me una de las mejores cosas que hay es conocer y apropiarnos de siete enchufes que tenemos a la electricidad del universo tenemos siete enchufes cada uno tiene su especificidad su función uno nos ayuda con la salud otro nos ayuda nos ayuda con la vida el otro nuestro nos ayuda con el amor con el dinero con los poderes hay muchas muchas cuestiones a tener más fe a tener menos cansancio bueno hay muchas cuestiones que este conocer los chakras nos va a ayudar en la vida sí bueno estoy viendo mucha gente leonor verónica estela analía bienvenidos a todos los que se van a seguir integrando si tanto ahora en el vivo como siempre digo después si no importa cuando te llega bien qué es esto de los chakras los chakras se les llama chakras porque se llama porque son ruedas literalmente la palabra chakras significa rueda porque rueda y porque van girando giran sí porque giran porque tienen vibración tienen electricidad es electricidad tiene que ver con las energías del universo de todo el universo no solamente del planeta tierra entonces la divinidad quien sea que nos haya creado sí o como se haya originado el ser humano tuvieron en cuenta que tengamos un interruptor sí para que nosotros con la conciencia podamos ir bajarlo tocarlo aumentar esa bio energía vamos a repasar los primeros y vamos a ir el primero de todos he hecho vídeos ya no con con los con los chakras pero bueno el que no sabe bien simplemente esos chakras tienen un lugar físico donde en la columna vertebral ustedes saben que la columna vertebral son una hilera de huesitos el cráneo todos los huesitos que envuelven al cerebro y a la médula espinal si bien ahí adentro también es como que hubiera siete enchufes que tienen que ver con siete chakras principales son interruptores son como un conector que tenemos como ese enchufe que tenemos para la electricidad como ese adaptador bien nosotros cada uno de nosotros estemos como estemos seamos chicos seamos grandes la edad que tenemos no interesa el tipo de creencias no interesa acá no interesa nada a la vida energía todos tenemos estos enchufes sí bien hay uno si hay uno principal que es el primero de todos donde se encuentra en el cuerpo como hacen ustedes para encontrarlo al ser el primero es el más digamos el más básico básico e importante cuál es el primero que lo más importante para poder estar en este universo y es vivir entonces hay un chakra que nos conecta con la vida al conectarnos con la vida se relaciona con la madre la madre biológica la madre tierra es la vida todo lo que tiene que ver con la supervivencia con el árbol transgeneracional todo lo que tiene que ver con la energía vital con la sangre con las hormonas todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico con tener un techo una comida todo esto necesario necesario para la vida se encontraría y está relacionado con el primer enchufe donde está ese primer enchufe al final de la columna vertebral si entre el año y los genitales hay un centro que aunque no lo podamos ver es energético y nos va a conectar con la vida yo les he enseñado anteriormente a para chequear cómo está tu primer chakra para que vos digas a ver cómo está mi chakra si si no sabes trabajar con mi energía y no lo puedes medir al menos puedas tomar conciencia cómo se toma conciencia preguntándote en el primer chakra si es yo vivo entonces vos preguntas cómo estoy viviendo cómo estuve viviendo en este año 2018 cómo fue mi vida que le faltó tuve energía no tuve energía tuve cansancio estrés tuve peleas con mis familiares con mi pareja que qué pasó en mi vida en este año hubo crecimiento hubo estancamiento todo este tipo de mi familia creció mi familia disminuyó hay gente que pasó a otra vida qué es todo lo que has vivido en este año 2018 sí entonces cuál es vamos a ir directamente aparte de conectarnos yo quiero que cada uno se centra en ese centro en ese primer chakra y piense yo vivo cada uno de ellos sintiendo pensando evaluando cómo ha vivido este año 2018 aquí vamos a conectarnos con la bien energía roja la bien energía roja en la que nos lleva a tener este proyecto la que nos lleva a tener empuje garra la valentía si la que nos lleva a tener entusiasmo por la vida toda esa tiene corresponde al primer chakra vamos a fortalecer el primer chakra de todas las personas que están aquí y ahora viene lo que te lo que te traigo de novedoso para ahora si ustedes yo les dije que voy a o sea lo ideal es que cada uno de nosotros pida un deseo si una direccionalidad le dé una direccionalidad a cada una de esas siete energías porque a cada uno una de las siete energías dirigís a una sola las otras van a quedar sin dirección entonces muy importante antes de que comience el año o en los primeros meses del año poder tener una direccionalidad bien entonces el primer chakra corresponde a la vida si la vida es el show vivo y tiene que ver con cómo he vivido cómo ha vivido cada uno de nosotros el año 2018 en este caso lo que te voy a pedir que pienses funcionado en cuanto a tu vida en este año 2018 y pienses qué es lo que le falta a mi vida como quiero que sea mi vida todo este tipo de de preguntas son las que vos tenés que hacerte para que vos detectes cuál es el verdadero deseo el verdadero deseo que tiene esa energía de vida si entonces por ejemplo quizás necesitas seguridad si quizás necesites hacer un régimen si quizás necesitas hacer un régimen bajar de peso subir de peso cuidar tu alimentación cuidar tu cuerpo físico quizás estás saliendo mucho acostándote muy tarde y necesitas rever tus horarios si todo lo que tiene que ver con la energía vital el comer el dormir cómo estás durmiendo todo este tipo de cuestiones está en el primer chakra entonces quiero que no importa que no lo hagas ahora mientras me estás viendo pero antes de que empiece el próximo año escribirlo vas a detectar y escribirlo no es lo mismo pensarlo asegúrate de escribirlo en un papel cuál es ese deseo que está orientado a tu vida cómo querés vivir el 2019 yo quiero vivir el 2019 de esta manera y lo escribís sí y una vez que vos determinaste bien clarito cuál es el deseo de la bio energía roja de este primer chakra hay algo más que este es el secreto que viene escondido detrás de pedir deseos a través de los chakras esto te lo enseña la bio energía para que lo tengas presente toda tu vida bien conectas con el primer chakra pedís el deseo en este caso el primer chakra es como vivo como quiero seguir viviendo como quiero vivir el 2019 y vas a escribir también ahí abajo del deseo qué vas a dar a cambio por eso esto es muy importante sino la energía se va a estancar hay un pedido pero no hay algo que salga de vos hacia eso verso cuando uno se compromete cuando uno hace un propósito le dice al universo a dios a la naturaleza en lo que sea que vos creas por ejemplo mi vida está muy estancada porque tengo sobrepeso y yo me voy a sentir más liviana más joven mejor si adelgazo necesito adelgazar yo necesito una vida más ágil entonces qué es lo que le brindo a la vida por eso y yo por ejemplo voy puedo comprometerme a cada día de mi vida cada día de mi vida por ejemplo comer fruta sí como una manera de limpiar mi cuerpo y ayudar a la naturaleza por ejemplo hay muchos ejemplos vos tenés que pensar no importa tanto que pero pensá que podés darle voz al universo para que para que si a vos te cuesta algo de esto puedas si este tener un compromiso vos le dijiste al universo universo yo deseo esto pero yo doy esto a cambio por ejemplo me comprometo a hacer el régimen al pie de la letra me comprometo a salir a caminar tres veces a la semana lo que sea que vos te comprometas al menos escribilo ahí créeme que si vos escribís una anudación se llama el chakra si correspondiente con el deseo propio para el año con lo que vos te comprometes lo que comprometes a hacer y mínimamente lo lees una vez al mes cuando nos encontremos en el 2020 me van a decir todo lo que cambiaron porque porque es muy diferente vos estás poniendo tu frecuencia vibratoria adelante de todo lo que existe te estás comprometiendo a cambiar algo por algo no estás pidiendo que se te dé nada más si simplemente estás haciendo como un canje de energía muy bien entonces yo vivo el primer chakra rojo si bien vamos a pasar al segundo de abajo hacia arriba vamos a la otra ya dijimos que el primer chakra se encarga de la vida si no vivimos todo lo demás no tiene sentido ahora el segundo si cuál es el segundo más importante en este orden así están los chakras el segundo que se encuentra del ombligo dos dedos para abajo en el lugar físico es el segundo chakra y es el chakra que corresponde a la bioenergía naranja hay videos hechos por mí de la bioenergía naranja cuál es la otra cosa después de vivir cuál sería lo segundo que nos dice la naturaleza que es importante la salud el bienestar ese bienestar que tiene que ver con estar tranquilos en paz en armonía todo eso es bioenergía naranja salud decir paz es decir salud decir tranquilidad es decir salud si de qué te sirve todo lo otro que vamos a encontrar en los demás chakras si no tenemos salud si entonces la salud que es la bioenergía naranja sería lo segundo bien cómo voy a saber cómo puedo saber cómo está mi chakra mi bioenergía naranja mi vida respecto a la bioenergía naranja naranja me tengo que preguntar si las frases yo siento qué sentí en el 2018 cuáles fueron esas cuestiones que sentí cuáles fueron esas cuestiones que sentiste las buenas las malas si ese deseo tiene que estar orientado o a no sentir eso que sentías y te hizo daño o a sentir algo que te hizo falta estuviste feliz si estuviste con paz estuviste diversión en este año 2018 acá hay un montón entonces no te voy a decir desea tener más felicidad porque eso depende de cada persona hay personas que son súper felices pero no tienen paz ¿sí? porque están muy alborotadas hay personas que tienen mucha paz pero están aburridas ¿se entiende? entonces esto depende de cada uno los deseos son propios por lo tanto a mí me gusta darte herramientas para que vos las uses hoy en esta época del año tan importante pero toda la vida cada día de tu vida sin poder ¿sí? bien entonces el primero era yo vivo el segundo chakra yo siento por lo tanto vas a escribir en ese papel primero conectar con lo que sentiste ¿qué sentiste? en este 2018 y ahí vas a determinar lo que mejor te venga ¿sí? lo que mejor lo que más necesites ¿sí? ya sea no sentir tu deseo puede ser dejar de sentir cuestiones que te hicieron daño o puede ser orientado a tener más felicidad más tranquilidad tu deseo puede estar orientado a eso porque tiene que ver con el sentir porque el sentir es el que se relaciona con tu salud ¿sí? la salud si estás muy enfermo te has estado sintiendo mal ¿está bien? entonces ¿qué tiene que ver con el sentir? vas a poner tu deseo por ejemplo deseo en este año eh divertirme cada día de mi vida divertirme aunque sea un ratito ¿sí? y ¿qué voy a dar a cambio? ¿qué estoy dispuesto a dar a cambio por eso? y bueno estoy dispuesto a dar a cambio de dejar de trabajar para otros y darme un poquito de tiempo ¿no? dedicarle un poquito de tiempo a la diversión eso puede ser un compromiso pero también tenés que escribir ¿qué das a cambio? ¿sí? bien si quedan dudas me las consultan después vamos al tercer chakra teníamos rojo naranja vamos a la boca del estómago en la boca del estómago está la bioenergía dorada ¿sí? la bioenergía dorada muy bien eh ahí estoy viendo como desbloqueo mis chakras hay un video entero en la caja de Pandora para que donde enseño a limpiar a desbloquear uno mismo los chakras ¿sí Liz? por favor búscalo Gabriela Lunari acá en la caja de Pandora que está ¿sí? bien el tercero es el dorado algunos los pintan amarillo ¿sí? un amarillo dorado ¿qué será lo importante acá en esta? ya dijimos que estaba la vida pasamos a la salud lo que siento la bioenergía naranja y ahora estamos en la dorada ¿qué será de importante? bien acá en el tercer chakra estamos hablando del conocimiento el conocimiento de uno mismo el conocimiento que ingresa de afuera por eso ¿sí? acá en este tercer chakra yo voy a hacer ¿cómo está este tercer chakra? de acuerdo a cuando yo me pregunto o yo digo la frase yo determino ¿vieron? cuando uno dice yo determino que voy a hacer tal cosa yo determino que voy a estudiar esto yo determino que no quiero más esto en mi vida yo determino hay una decisión propia por lo tanto el tercer chakra está relacionado con la propia autoestima ¿cómo me veo a mí mismo? por eso la valoración personal por eso la valoración personal de acuerdo ¿cómo me ve a mí misma? a mí mismo así se va a teñir el afuera si yo estoy triste conmigo voy a estar triste con los demás si yo estoy enojada conmigo voy a enojarme con los demás ese es el famoso reflejo por lo tanto esta es la bioenergía dorada es la puerta hacia la riqueza ¿por qué? todo es conocimiento información y por acá por la boca del estómago ingresa toda la prosperidad a nuestra vida en cualquiera de sus formas en dinero en conocimiento porque yo me apropio de eso toda valoración que yo hago o haga de mí es bioenergía dorada que sale de mí acá es muy importante esa sanación con mamá y con papá porque son esas raíces de la prosperidad hay hecho también un video donde hablo exclusivamente de la bioenergía dorada si alguno dice ay no sé yo este año he tenido problemas para determinar todo no tengo planificado nada tengo problemas de autoestima tengo me falta confianza en mí mismo o tengo problemas de dinero necesito incrementar mis clientes no sé problemas con la jubilación todo eso que ustedes tengan que tiene que ver con la prosperidad tiene que ver con la propia autoestima es como estoy parado en el mundo que determino yo que quiero entonces si cuando uno está para para pedir el deseo correspondiente al tercer chakra piense si incluso escriban yo que determiné si como me sentí respecto al determinar mi vida en el año 2018 he determinado todo lo que me sucedió me pareció como que la vida me puso todo de afuera para adentro la vida me impuso las cosas y yo no determinada yo estoy determinando mis relaciones lo que quiero lo que no quiero cuánto voy a ganar cuánto estoy dispuesta a perder yo lo determiné o hay algo que me pasó por alto lo determinó otra persona estas son las cuestiones que vos tenés que evaluar para determinar cómo tenés la bioenergía ¿sí? y de acuerdo a eso pedir un deseo ¿sí? por ejemplo si vos necesitas más dinero ahí ya hay mucho acá que sanar ya sabes que tenés que tiene que tenés que sanar tu determinación en la vida tu autoestima tu valoración personal busqué herramientas que ya haya hecho acá en caja de pandora o en mi canal de youtube ¿sí? en cualquiera de las redes encontrá algo mío buscá bioenergía dorada ¿sí? porque ya sabes que si necesitas dinero necesitas incrementar ¿no? todo el conocimiento ahí necesitas limpiar eso pero el deseo de cuestiones materiales se pide acá se enlaza con el tercer chakra y acordar vos pedís por ejemplo ganar más dinero en este año podés pedir más clientes podés pedir más horas de tiempo el tiempo también es un está dentro de la bioenergía dorada ¿sí? es un recurso por lo tanto también tiempo dinero acá puedes pedir este tener más tiempo para vos pero ¿qué vas a dar a cambio? ¿qué te parece por ejemplo? este vos decís quiero más dinero quiero incrementar un 20% haces un deseo de incrementar el dinero o tus ganancias ¿no? anuales mensuales y cuando tengas que escribir ¿qué vas a dar a cambio por eso? por ejemplo voy a dar a cambio el cada día decirme algo lindo pruébenlo esto le va a decir al universo aunque a veces que te miren al espejo y digan no me veo nada lindo para darte cuenta la desvalorización que nos hacemos nosotros gran aprendizaje es la clave para que hagas todos los cambios necesarios de vos va a depender el tiempo que le dediques ¿sí? a todo esto entonces pasado el dorado vamos chacra recuerde que son siete ¿sí? el séptimo el séptimo está el contacto con todas las personas ¿cuál es esta bioenergía? es la verde ¿sabe cómo tiene que recordarlo? cuando yo empecé a estudiar y descubrí que estaba acá a mí me sonaba el corazón y me parecía rosa bueno hay gente que lo ve rosa pero en realidad la frecuencia del amor es verde no es el verde es el verde hoja el verde planta es lindo relacionarlo con a mí me gusta relacionarlo con con los árboles con el oxígeno vieron la selva los montes si tenés una plantita mirá la plantita y es amor y si vos pensás que el oxígeno nos lo dan los árboles ¿sí? a cambio de este intercambio nosotros como es ellos usan lo que nosotros no usamos y viceversa es hermoso ese símbolo ¿sí? entonces cuarto chakra acá en el centro del pecho verde verde hoja verde planta ¿cómo vamos a evaluar cómo está nuestro cuarto chakra? ¿sí? si está relacionado con la bioenergía verde ya es la bioenergía del amor no es el amor de pareja el amor de mamá el amor de no el amor incondicional el amor que nos une a todo lo que existe y el amor que nos separa de todo lo que existe también porque depende como lo usemos hace que nos acerquemos y rechacemos al mundo entonces ¿cuál es la frase que tenés que evaluarte para saber qué deseas qué vas a pedir y qué vas a ofrecer a cambio? es yo amo cuando vos te conectás y decís yo amo ¿qué amás? ¿qué amaste durante todo este 2018? ¿qué amaste? ¿amaste a tu pareja? ¿los hijos? ¿amaste a la vida? ¿y qué no amaste? ¿en qué tuviste problemas? ¿sí? ¿qué te falta amor de tu parte? ¿le has dado amor a todas las personas con las que te contactaste? ¿has rechazado algo? ¿a los animales? ¿a la gente? ¿a tus compañeros? ¿sí? acá hay muchas claves que puede descubrir cada uno por sí mismo muy importante ¿sí? entonces yo amo y ahí te preguntas ¿cómo amo? ¿tengo problemas con el amor? y ahí va el deseo ¿qué querés respecto al amor? ¿qué tipo de deseo? quiero amarme más quiero amar más a la vida deseo por ejemplo en el 2019 formar para los que están solos formar una pareja donde en realidad esté basada en el amor incondicional bueno un deseo acorde realmente y ¿qué van a dar a cambio? lo que dan a cambio tiene que estar orientado con ese amor por ejemplo comprometerse a si vos pedís una pareja con ciertas características o amigarte con personas que vos estás disgustado por ejemplo con la bienergia verde en este año lo que podés este dar a cambio puede tener que ver con este amar algo voluntariamente o decir te amo continuamente levantarte y decir te amo antes de dormir decirle te amo a la vida a la divinidad a tu familia dar por eso por estar vivo dar las gracias por lo que viviste bueno hay un montón de herramientas que podés este pero lo importante es que vos decidas que decidas que deseas si y decidas a qué te comprometes de acuerdo a ese deseo para el 2019 qué linda flor de loto bueno muchas gracias por ahí veo viste disculpenme no estoy leyendo bien bueno vamos a bueno cuatro son siete vamos al quinto por más que amemos y todo eso los seres sumamos podemos hablar comunicarnos no solamente con la palabra la gente que es muda con señas si hay muchas formas de comunicarnos bien entonces el quinto hasta acá en la garganta esto es azul la bioenergía azul porque azul piensen en todo lo que tiene que fluir como como la información fluir como todo lo la comunicación cuando la comunicación fluye es como el agua si piensen en esa agua azul celeste como algo limpio si así es la información así tenemos que hablar ¿no? tranquilamente con sin cuestiones sin bloqueos sin este bronca sin esas cuestiones que nos limitan al hablar ¿no? el hablar tiene que ver con nuestro pensamiento entonces el pensamiento también si ya viene sucio en nuestra habla ya va a salir bloqueado entonces ¿cómo tengo que evaluar a mi quinto chakra? quinto chakra yo me expreso entonces ¿cómo te expresas? ¿cómo te expresaste durante todo el año? cuando tuviste que explicar lo que te sucedía ¿pudiste hacerlo? ¿la gente te entendía? ¿pudiste comunicarte bien con tu pareja con tus hijos con tus padres con los demás? ¿te comprenden? ¿sí? ¿se te juzga mal? ¿dónde están las problemáticas que has tenido en este 2018? ¿sí? de acuerdo a eso vas a tener que generar un deseo que tenga que le dé respuesta a algo que no lograste en el 2018 puede ser expresarte mejor puede ser este poder no sé hacerte conocer ¿no? y hay muchas cuestiones en el hablar no solamente de tartamudear y tener problemas para escribir las cuestiones ¿sí? tiene que ver también con cuando la otra persona no nos entiende vamos a pensar un poquito ¿cómo me estoy mostrando ante el otro? quizás nuestra nuestro diálogo sale como como sucio como mal lo otro eso lo percibe la persona ¿sí? por eso por ahí no nos entienden demasiado ¿está bien? entonces Bioenergía Azul es cómo te expresás cómo se expresan los otros con vos vos a lo mejor te expresás bien pero no permitís que otros te cuenten cosas ¿sí? a lo mejor te cerrás no querés escuchar a nadie eso también es Bioenergía Azul y recuerden esto vale para todos los que siempre me dicen ¿cómo puedo tener más clientes? mi negocio está caído mi negocio no está funcionando mucha Bioenergía Azul hace falta ¿por qué? porque tiene que haber fluidez eso es es el que es es me se